Terelu Campos se ha convertido en la protagonista de este miércoles. La colaboradora de De Viernes ha concedido a la revista, Lecturas, una nueva entrevista en la que habla de sus excompañeros de Sálvame, de la futura maternidad de su hija Alejandra Rubio y de lo mal que lo ha pasado. Podría haberse quedado en una entrevista más que rellena horas de programas del corazón, pero unas declaraciones del interior de la revista se han convertido en el foco de la polémica. La colaboradora ha hablado de su economía y ha provocado un sinfín de críticas en X, Twitter. Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. No estoy arruinada, pero el dinero que tengo es para vivir. Me fui de Sálvame, con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir, ha confesado Terelo a Lecturas. Estas declaraciones y, sobre todo, la palabra malabarismos, han enfurecido a quienes creen que se ha excedido desde su privilegio, cuando la realidad de la sociedad es otra y los verdaderos malabarismos, los hace quien no tiene una persona de servicio interna en su casa. El más crítico ha sido Kiko Matamoros, que le ha puesto los puntos sobre las ies. Hay que tener la cara muy dura para decir todo esto y no temblarle el pulso. Tiene servicio, chofer y cuatro paquetes de Malboro y hace malabarismos. No sé si es más vergonzoso sus palabras, o que la revista Lecturas se haya prestado para difundir estas declaraciones. Como siempre no dudéis en comentar el vídeo, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este, y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.